Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa Lentamente se le fue llevando el río Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa como un duende sin verdad y sin memoria Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amarecida Tu esperanza, Pedro, al fin, no tu orilla Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías Pedro, canoero, te mecía el agua, dejó de la costa cuando te dormías